Estoy seguro que esto, este convenio que se está firmando con el país de Ecuador, con las ciudades que hoy nos estamos hermanando, darán muy buenos frutos y muy buenos resultados en temas de cultura, de comercio, de agricultura, de deporte, de educación y creo que eso nos dará muchísimos grandes resultados. Agradezco muchísimo a mis hermanos presidentes, porque así ya lo puse mis hermanos presidentes de Ecuador, al presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y Alcalde de Paute Ecuador, Raúl Delgado Orellana, muchas gracias por estar aquí, ser representante y ser conducto. A la vocal suplente de la AME Regional 5, Alcaldesa de Urdaneta, Ecuador, muchas gracias Amada Zambrano Rodríguez por estar también aquí. Y al presidente de la AME Regional 4, Manaví Santo Domingo, Alcalde de Pichincha, Ecuador, muchas gracias Juan Domingo López Rodríguez. Así, juntos, vamos a seguir transformando al 100 nuestras ciudades. Muchísimas gracias.